Luego de que la Corte Suprema de Brasil autorizara a indagar a 12 senadores y 22 diputados por la trama de corrupción en Petrobras, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cuña, incluido en la lista a investigar, niega las acusaciones. Me opongo completamente a las acusaciones. Puedo explicar todo en detalle. Yo no puedo ser responsable por las acciones de otros parlamentarios. La posición de los investigadores muestra que yo no tengo la culpa. Puedo explicarlo todo y voy a explicar todo. Por el momento, todos los sospechosos niegan las teorías de la Fiscalía y aseguran que se le está condenando antes de tiempo. La presidenta Dilma Rousseff defendió la investigación amplia, libre y rigurosa del escándalo que ha sacudido a la séptima economía mundial. Sin embargo, la Fiscalía investigará también la financiación de su campaña en 2010. El gobernador de Río, Luis Fernando Pesao, no forma parte de la lista de la Corte Suprema, pero según informes de prensa que citan al presidente de Petrobras, podría estar implicado. Estoy tranquilo. Tengo fe en el sistema de justicia. No he recibido dinero. Nadie me ayudó a financiar mi campaña. Nunca le pregunté y nunca hablé con Paulo Roberto o cualquier otra persona de Petrobras para financiar mi campaña. Se trata de un histórico escándalo de corrupción que estalló en la estatal Petrobras, que hizo temblar a la coalición del gobierno y amenaza la economía del país más grande de Sudamérica.